El avión en el que viajaba el coro del Ejército Rojo se precipitó al mar. En el accidente murieron 92 personas. El conjunto vocal que desde hace más de 80 años interpreta los clásicos del repertorio revolucionario es uno de los últimos testigos vivos de la Gran Guerra Patria. Una guerra en la que el Ejército Rojo derrotó a la Alemania nazi y en la que más de 10 millones de soldados soviéticos perdieron la vida. ¡Suscríbete al canal! 22 de junio de 1941. Comienza la Operación Barbarroja, el nombre en clave del plan de Hitler para invadir la Unión Soviética. Tres millones y medio de soldados alemanes participan en el ataque. El estado mayor ruso es tomado por sorpresa. Paralizado por los acontecimientos, el general Timoshenko no se atreve a despertar a Stalin. Le transfiere la responsabilidad a su adjunto, el general Zhukov. Al otro lado de la línea, Stalin ordena, convoca el Politburó en el Kremlin. Ante el peligro, Stalin solo tiene una respuesta, represión. Ordena arrestar y fusilar a varios miembros de la cúpula militar porque no fueron capaces de evitar la ofensiva alemana. Para dirigir mejor a las tropas, Stalin asigna a cada unidad comisarios del NKVD la seguridad del estado. Según la lectura oficial, eso levantaría la moral de las tropas. En realidad, la NKVD debía denunciar incluso los delitos más pequeños. De este modo, las filas de los soldados serían purgadas de toda forma de traición y derrotismo. La Unión Soviética ya conocía este tipo de recursos extraordinarios de su aún joven historia, de la guerra civil que estalla tras la Revolución de Octubre. En noviembre de 1918, comienza la guerra civil. Lenin nombra comisario de guerra a Lev Davidovich Bronstein, más conocido como Leon Trotsky. Trotsky carece de experiencia militar, pero posee un gran talento organizativo. Su misión parece imposible. Debe derrotar al ejército contrarrevolucionario y a sus aliados de la coalición occidental, que se formó contra el incipiente Estado comunista. Trotsky debe crear un ejército de la nada, y lo antes posible. El Ejército Rojo, formado por obreros y campesinos, debía estar compuesto por voluntarios, un pueblo armado, sin rangos ni alto mando. Sus oficiales debían ser elegidos democráticamente. Sin embargo, en los dos meses siguientes, solo se presentan 150.000 hombres en las oficinas de reclutamiento. No es suficiente. Trotsky entiende que bajo estas circunstancias, no pueden mantenerse los ideales de la revolución. Se ordena la movilización general y obligatoria. Los reclutas no tienen experiencia militar. ¿Quién los capacita y dirige? Trotsky decide incorporar a exoficiales de la era zarista con experiencia en el mando. Sin embargo, esto no está en consonancia con la idea de Stalin, quien en ese momento es un comisario del pueblo, y de ningún modo quiere confiarles la seguridad del régimen a los enemigos de la revolución. Se llega a un compromiso. Para vigilar a los oficiales de la era zarista, se eligen comisarios políticos que actúan al mismo tiempo como órganos de control, instructores y defensores del soldado. No puede construirse un ejército sin represalias, escribe Trotsky. No pueden conducirse masas humanas a la muerte sin tener la pena de muerte en el arsenal de mando. A pesar de esta estricta vigilancia, los soldados hambrientos y mal equipados desertan por cientos de miles. Los ataques del Ejército Rojo aterrorizan a la población. Al terror blanco del ejército zarista le sigue el terror del Ejército Rojo. Pueblos quemados o arrasados, ejecuciones sumarias, violaciones. Las mujeres más jóvenes son reunidas y abusadas sexualmente. Se forman lo que denominan comandos de suministros para garantizar que los soldados reciban alimentos. Roban el cereal. Esto lleva a que los campesinos se alcen contra ellos. En octubre de 1920, estalla un alzamiento en Tambov, una ciudad a 300 kilómetros al sur de Moscú. Un comando de suministros es linchado por la población. Lenin asigna a un exoficial zarista para sofocar el levantamiento. Mikhail Tukhachevsky. El joven militar ya había destacado en la represión del levantamiento de los marinos revolucionarios de Kronstadt. Mikhail Tukhachevsky, llamado el Napoleón Rojo, dotado de plenos poderes por Lenin, aplasta la revuelta campesina de Tambov. El Ejército Rojo no solo combate contra un ejército enemigo, sino también contra su propia población. Tukhachevsky emite órdenes de una dureza implacable. La orden de día número 171 prevé disparar en el lugar y sin proceso a cualquier ciudadano que se niegue a dar su nombre y disparar en el lugar y sin proceso al adulto de mayor edad de toda familia de bandidos. El oficial ordena disparar granadas de gas tóxico a los campesinos. Familias rebeldes son deportadas a Siberia. Otras son internadas en campos dirigidos por el Ejército Rojo. En 1922 finaliza la sovietización de Tambov, al igual que la Guerra Civil. Para toda una generación de soldados y oficiales, se trata del bautismo de fuego. La Guerra Civil convirtió al país en un campamento militar, explica Zhukov. Esto hizo posible centrar toda la economía en objetivos militares. Pero este país bien armado demuestra ser débil y estar poco preparado cuando las Fuerzas Armadas Alemanas invaden la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Los primeros días de la invasión, los alemanes que avanzan en tres frentes rompen simultáneamente todas las líneas soviéticas. En la primera semana de la guerra, muere un soldado soviético cada dos segundos. 200.000 caen en combate. Más de 100.000 son hechos prisioneros. El 28 de junio de 1941 cae en manos alemanas Minsk, la capital de Bielorrusia. El avance del invasor parece imparable. En Moscú, Stalin le confiesa a su mano derecha el ministro de Exteriores Molotov. Lenin nos dejó un gran legado. Y nosotros, como sus sucesores, lo arruinamos todo. Stalin sabe mejor que nadie que el Ejército Rojo no es más que una sombra de sí mismo. Con razón, algunos años antes, él mismo lo había diezmado hasta la insignificancia. En 1936, el exoficial zarista Tuchachevsky, que había sofocado la revuelta de Tambov y recibido el título de mariscal, se convierte en viceministro de defensa. Adorado por sus soldados, convierte al Ejército Rojo en uno de los mejores ejércitos del mundo. Sin embargo, señalando el peligro que representa Hitler, Tuchachevsky entorpece los planes de Stalin, que aspira a un tratado de paz con Alemania. Stalin decide silenciarlo. Para ello, también debe deshacerse de los seguidores del mariscal. El 11 de junio de 1937, Tuchachevsky y otros ocho comandantes de alto rango son arrestados, condenados a muerte y ejecutados esa misma noche. Es el inicio de las purgas en las filas militares. Cuatro de cinco mariscales del Ejército Rojo, 14 de sus 16 comandantes en jefe, así como 16 comisarios políticos, comparten el destino de Tuchachevsky. El coro del Ejército Rojo, fundado en 1928, tampoco se salva. En total, 75.000 de los 80.000 oficiales del Ejército Soviético habrían sido víctimas de las purgas, que duran hasta marzo de 1939. Para reemplazar a los oficiales de alto rango víctimas de la Gran Purga, casi mil jóvenes oficiales fueron ascendidos a generales en 1940. 3 de julio de 1941, dos semanas después de la invasión alemana, Stalin se dirige a los ciudadanos soviéticos por radio. Para compensar las pérdidas, Stalin anuncia una movilización general. Todos los ciudadanos soviéticos en edad de luchar, hombres y mujeres, corren a las oficinas de reclutamiento. Un país que proclama la igualdad envía al frente a entre 500.000 y un millón de mujeres. Como enfermeras, cocineras, operadoras de radio, mecánicas, pero también como tripulantes de tanques y francotiradoras. Cuando se unen al ejército, mujeres como María Morozova ingresan en un mundo hecho por hombres y para hombres. Cuando nos vio, el comandante se enfureció y gritó, ahora también tengo que ocuparme de muchachas. ¿Qué clase de compañía de ballet es esta? Esto es la guerra, no una noche de baile. Con eso nos insultó. ¿Quiénes se creía que éramos? Habíamos venido a luchar en la guerra. Otoño de 1941. El ejército rojo está en retirada en todos los frentes. Stalin es el principal responsable de estas derrotas militares. Desde una posición de debilidad, ordena constantemente contraataques, obstaculizando el trabajo de los generales y reemplazándolos constantemente porque está obsesionado con la idea de localizar a traidores. En sus memorias, el general Georgi Zhukov escribe, por increíble que parezca, teníamos que rogar para que nos enviaran municiones. Según las órdenes, se nos permitía usar un máximo de dos cartuchos por día a pesar de que nos encontrábamos en medio de una batalla. para los soldados soviéticos, la situación parecía desesperada. Se rinden al enemigo en masa. A fines de septiembre de 1941, más de dos millones de soldados soviéticos se encuentran en campos de prisioneros alemanes. Para los nazis, los soldados del Ejército Rojo son seres inferiores. Se los mantiene cautivos en condiciones inhumanas. Cientos de miles morirán de hambre y enfermedades. A partir de mediados de julio de 1941, las SS seleccionan en los campos lo que consideran elementos indeseables. Judíos, comunistas e intelectuales son ejecutados sistemáticamente. A mediados de octubre de 1941, los alemanes se encuentran a 200 kilómetros de Moscú. La ciudad contiene la respiración. El temprano comienzo del invierno da un respiro a los soviéticos. Stalin aprovecha este momento para lanzar su mensaje. El 7 de noviembre de 1941, aniversario de la revolución, organiza un gran desfile. ¡Gracias! 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 Patriotismo. Un sentimiento casi olvidado se apodera de los ciudadanos soviéticos y les devuelve la esperanza. Mi corazón estaba rebosante de alegría, recuerda al estudiante de filosofía, Grigory Pomeryans. Todos podían sentir los corazones de los demás latiendo con fuerza. Fue como si mi mente dejara de funcionar y cediera ante la voluntad colectiva. El 15 de noviembre de 1941, las Fuerzas Armadas Alemanas se encuentran a tan solo 20 kilómetros del Kremlin. Pero el hielo y la nieve detienen el avance alemán. Por la noche, las temperaturas caen hasta los 30 grados bajo cero. Se congela el aceite en los motores. Los aviones no pueden despegar y los suministros se acaban. A las Fuerzas Armadas Alemanas les falta de todo, desde combustible hasta guantes. El 1 de diciembre de 1941, Zhukov le comunica a Stalin. El enemigo está agotado. Tres días después, lanza su contraofensiva. Su ejército se ve desvalido. Infantería, artillería y un puñado de tanques. Para ocultar la debilidad de sus tropas, Zhukov confía en una táctica militar. Rodeamos a los alemanes en un movimiento envolvente alrededor de la capital, escribe. En Stalingrado repetiremos nuestra estrategia. Y los alemanes volverán a caer en nuestra trampa. La estrategia de Zhukov desconcierta a los alemanes. El Ejército Rojo descubre por primera vez lo que han hecho los nazis. Prisioneros soviéticos ejecutados y bosques de ahorcados son el testimonio de la brutalidad de los ocupantes. Los traidores, es decir, soldados soviéticos que se pasaron al enemigo, son juzgados en el acto y fusilados. ¡Suscríbete al enemigo! Como salvador de Moscú, Zhukov se convierte de la noche a la mañana en héroe popular. La victoria soviética activa la maquinaria de propaganda. El cine y las noticias contribuyen a que los ciudadanos apoyen unidos a su ejército. En las películas de guerra se ensalza la valentía de los soldados. Boris Vasiliev, lisiado por la explosión de una mina, no puede creerlo. En las películas de guerra se ven soldados corriendo a la batalla, gritando, por la patria, por Stalin. En realidad, lo que más escuché en el frente fue, canallas. La conexión entre el frente y el hogar se refleja en las cartas que los soldados y sus familias escriben. Todos los días llegan miles de vagones cargados de cartas desde el frente de batalla a todos los rincones de la Unión Soviética. El correo es un tema clave y el eje de la propaganda. En la unidad de Dani Lalschitz, un comisario político a quien sus hombres llaman Padrecito Shnitov, escribe a sus padres. El comportamiento de los reclutas es ejemplar y su lucha es heroica. Cuando se le piden explicaciones, responde. Para cada madre, su propio hijo debe ser el mejor soldado de todos. Las cartas enviadas por las familias a los soldados del frente son censuradas por la NKBD. La prioridad de la policía secreta es silenciar los problemas de la vida en el hogar, la escasez, los refugiados que incluso tienen que dormir en el suelo, o la muerte de un primo o un vecino. El 6 de enero de 1942, en vista de la victoria en Moscú, Stalin intenta un movimiento audaz. Reúne a 5 millones de soldados y ordena 10 contraofensivas a lo largo de todo el frente. Todas fracasan. Las condiciones de vida de los soldados empeoran. En cuanto a abastecimiento, el suministro de vodka tiene prioridad sobre los alimentos. Agotados por la lucha y el frío polar, los soldados sufren enfermedades y desnutrición. Saben que si son capturados serán acusados de traición. Una vez liberados, se enfrentan a la ejecución o a trabajos forzados. Por eso, algunos de ellos, incluidos generales, prefieran ponerse al servicio del invasor. Apuestan a la victoria de Alemania. El general Blasov, un héroe de la batalla de Moscú, es capturado en julio de 1942. Un golpe muy especial para los alemanes, que logran convertir al general soviético. Lo ponen al mando del Ejército Ruso de Liberación, ROA, integrado por prisioneros de guerras soviéticos. Los hombres de Blasov, así como voluntarios ucranianos o de las repúblicas bálticas, asumen las tareas más ingratas. La mayoría de ellos son asignados a la custodia de guetos y campos de exterminio judíos. Otros son asignados a grupos de tareas, unidades móviles de ejecución responsables de las primeras fases del genocidio de los judíos. Verano de 1942. Los alemanes están a las puertas de Stalingrado. Esta ciudad, bautizada en honor al líder supremo, es un centro ferroviario y fluvial. Si Hitler lograra tomar la ciudad, podría cortar el suministro de combustible y material bélico al Ejército Rojo. El sexto ejército del general Paulus avanza sin dificultades hasta la ciudad. A pesar de la debilidad de las tropas soviéticas, un hombre se interpone en el avance de las Fuerzas Armadas Alemanas. El teniente general Chuikov comanda el 62 Cuerpo de Ejército. Ya ha luchado en la Guerra Civil Española. Tiene experiencia en lucha urbana y organiza la resistencia. Tchikov garantiza el suministro a sus soldados de munición y forma comandos que emboscan a los alemanes a través de las alcantarillas. Vasily Tchikov convierte a soldados de infantería en francotiradores. A fines de septiembre de 1942, se estanca el avance alemán. La victoria está aún lejos. Stalin llama a Chuikov para aclarar la situación. Bajo su mando, las fuerzas soviéticas atacan el punto más débil del frente alemán, el ejército rumano, aliado del Tercer Reich. El plan de Chuikov, que lleva el nombre de Operación Urano, es rodear al sexto ejército en Stalingrado y cortar los suministros. ¡Pasó! 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 El 31 de enero de 1943, el mariscal de Campo Paulus se rinde a los soviéticos. A pesar de las grandes pérdidas, el Ejército Rojo sale victorioso. El periodista Alexander Baird resume el estado de ánimo general de la siguiente manera. Todos estaban dominados por un profundo sentimiento de orgullo nacional. Finalmente se reconoció que tantos sacrificios y tantos sufrimientos no eran en vano. A medida que se desvanecen los recuerdos de la guerra civil, es la gran guerra patriótica lo que mantiene unida a la sociedad. Tras su victoria en Kursk, el 23 de agosto de 1943, el Ejército Rojo ya no cede terreno. De camino a Berlín, libera una ciudad tras otra. La propaganda también utiliza el coro del Ejército Rojo para levantar la moral de las tropas. Desde el comienzo de la guerra, se ha presentado en todos los frentes. El coro del Ejército Rojo dio casi 1.500 conciertos. Bajó la lluvia de bombas, en las trincheras, en hospitales. Alexander Alexandrov, fundador y director del coro, compone una canción que Stalin convierte en el himno nacional de la Unión Soviética el 15 de marzo de 1944. Mientras el Ejército Rojo continúa su avance hacia Berlín, Stalin emite un nuevo decreto que celebra el espíritu de determinación. Puede resumirse en una frase. Persigue al enemigo donde quiera que se encuentre, en una posición de debilidad. El 27 de enero de 1945, los soviéticos liberan el campo de exterminio de Auschwitz. Sabíamos que era un campo similar al de Majdanek, que nuestra división ya había visto. Recuerda al soldado Iván Sorokopud. Al pasar por los portones, vimos una docena de esqueletos vivos que apenas podían moverse. De ellos emanaba un tremendo hedor. Cuando regresamos a nuestro camión después de media hora, ninguno estaba en condiciones de decir una palabra. Solo había insultos a los nazis. ¡Qué escoria repugnante! El 4 de febrero de 1945, Stalin se reúne en Yalta con el premier Churchill y el presidente Roosevelt para diseñar el período de posguerra. Allí se establecen en términos generales las esferas de influencia en Europa, las zonas de ocupación en Alemania y la Fundación de Naciones Unidas. Stalin quiere adelantarse a sus aliados y ser el primero en llegar a Berlín. El Ejército Rojo irrumpe en Alemania. Su lema es acabar con la soberbia de los racistas alemanes. Se saquea y se viola. Entre enero y julio de 1945, unos dos millones de mujeres alemanas fueron víctimas de violación. Leonid Ravichev nunca olvidó el destino de las mujeres encerradas en la iglesia de un pueblo. Cinco de nuestros tanques llegaron a la entrada de la iglesia y echaron a los guardias. Los soldados entraron a la iglesia y comenzaron las violaciones. El ruido se escuchaba por todas partes. Vinieron todos los soldados. A alguien se le ocurrió la idea de arrojar a las mujeres que habían perdido el conocimiento desde lo alto de la torre de la iglesia. Todo esto duró tres o cuatro horas. 16 de abril de 1945. El Ejército Rojo llega a Berlín antes que los estadounidenses. Mientras que el mariscal Konev lleva a cabo un ataque envolvente sobre la ciudad desde el sur, el comandante en jefe Shukov toma los suburbios de Berlín desde el norte el 24 de abril. Se lucha calle por calle. La resistencia es tan férrea como desesperada. Para los últimos combatientes del Tercer Reich ya no hay retirada. A pesar de algunos focos de resistencia, en menos de una semana la suerte ya está echada. El 30 de abril, Shukov llega al centro de la capital alemana. Ese día, Hitler se suicida en su búnker. Pavel Vinic, un soldado de Odessa, luchaba aún en Berlín cuando se entera de que la guerra ya había terminado. De madrugada se hizo un silencio absoluto. ¿Qué había sucedido? De repente recibimos a través de nuestra radio el siguiente mensaje del cuartel general. Las tropas alemanas se han rendido en Berlín. Cese del fuego. Fue el 2 de mayo de 1945. Todos empezamos a gritar, a llorar y a disparar al aire de alegría. Evghini Haldey, un joven fotógrafo de la agencia de noticias rusa TASS, toma la fotografía que se convertirá en símbolo de la victoria del ejército rojo. Dos soldados se ofrecen voluntarios para izar la bandera roja en el parlamento alemán. Haldey envía su foto a Moscú. Se la devuelven de inmediato. En las muñecas del soldado que sostiene a su compañero por las piernas, se aprecian dos relojes. Una evidencia de saqueo. El propio Haldey retoca el negativo para borrar uno de los relojes. La foto da la vuelta al mundo. El 24 de junio de 1945, en la Plaza Roja de Moscú, se llevan a cabo celebraciones por la victoria. El mariscal Zhukov es el centro de atención. Lo vemos en medio de las tropas sobre un caballo de raza a Halteke, un regalo de Stalin. Zhukov puede que sea el centro de la atención. Sin embargo, es solo un peón. Stalin no tolera rivales. Él se considera el héroe indiscutible de la victoria. Como en los triunfos del Tsar, los batallones arrojan ante su comandante en jefe las banderas de los vencidos. Después de un inicio difícil y un conflicto que seguirá siendo una horrible herida abierta durante mucho tiempo, el Ejército Rojo vuelve a levantar la cabeza con orgullo. Sin embargo, el mundo que ya se perfila al final de la guerra alberga nuevos desafíos. El Ejército Rojo no saldrá victorioso de ellos. El Ejército Rojo no saldrá victorioso de ellos.